Bienvenido y bienvenida a nuestro servicio de oración este décimo domingo después de Pentecostés. Los extrañamos a todos y los tenemos en nuestras oraciones. Siéntanse libres de unirse a las oraciones y canciones. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y bendito sea su reino, ahora y siempre. Amén. Oremos juntos. Dios Omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se haya encubierto, purifica los pensamientos de nuestros corazones con la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu Santo Nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién es ese que camina en los aguas? ¿Quién es ese que a los ornos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz ¿Quién es ese que los mares obedece? ¿Quién es ese que a los mudos hace hablar? ¿Quién es ese que da paz a la lajada? Y pecados con su muerte perdonó Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz ¿Quién es ese que a nosotros ha llegado? ¿Quién es ese salvador y redentor? ¿Quién es ese que su espíritu nos deja? Y transforma nuestras vidas con su amor Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz El Señor sea con ustedes Y con tu espíritu Ortóganos, te suplicamos, Señor, el espíritu de pensar y hacer siempre lo justo Para que nosotros, que sin ti no podemos existir Seamos capaces con tu ayuda de vivir según tu voluntad Por Jesucristo nuestro Señor, que vive el reino contigo y el Espíritu Santo Un solo Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del primer libro de los reyes Al llegar, entró en una cueva y allí pasó la noche Pero el Señor se dirigió a él y le dijo ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso Porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares Y a filo de espada han matado a tus profetas Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida Y el Señor le dijo Sal afuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero el Señor tampoco estaba en el terremoto Y tras el terremoto hubo un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Pero después del fuego Se oyó un sonido suave y delicado Al escucharlo Elías se cubrió la cara con su capa Y salió y se quedó a la entrada de la cueva En esto Llegó a él una voz que decía ¿Qué haces aquí, Elías? Él contestó He sentido mucho celo por ti, Señor, Dios Todopoderoso Porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares Y a filo de espada han matado a tus profetas Solo yo he quedado Y me andan buscando para quitarme la vida Entonces el Señor le dijo Anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco Palabra del Señor Demos gracias a Dios ¡Gracias! 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 En tu corazón, tu palabra morirá, un día en ti Señor, tu palabra es eterno, en ti esperaré. Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí el solo mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo, es un fantasma. Pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección de Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo. Y como comenzaba a hundirse, gritó, sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Oremos. Oh Dios, que tu palabra sea hecha vida en nuestras vidas. Amén. Amén. Hace dos semanas atrás, compartí con ustedes en mi sermón algunas ideas sobre las parábolas de Jesús, sobre el reino de Dios y sobre la necesidad de aprender a encontrar las señales de la presencia de Dios en las cosas sencillas y cotidianas de la vida. Hoy continuamos desarrollando esa misma idea o continuamos haciéndonos la misma pregunta, ¿dónde o cómo encontrar a Dios? Si hace dos semanas atrás les compartí algunas ideas sobre el valor de lo cotidiano y lo sencillo de la vida, hoy los invito a pensar en cómo encontrar a Dios cuando estamos en dificultades, cuando las cosas van mal, cuando sentimos que estamos perdidos o derrotados, cuando lo que nos rodea parece ser un mar agitado que nos quiere tragar. ¿Cómo encontrar sentido cuando nos sentimos abandonados a nuestra propia suerte? ¿Qué pasa por nuestras mentes, por nuestros corazones, cuando todo el mundo, todo lo que nos rodea parece que se derrumba? ¿Por qué sentimos que Dios nos ha abandonado cuando vemos que las cosas no están bien? ¿Verdaderamente nos ha abandonado Dios? Precisamente los textos que hemos leído hoy nos hablan de esa experiencia humana de desesperanza y abandono, de miedo y de búsqueda de protección. Primero escuchamos acerca del profeta Elías, quien huye a esconderse en una cueva en plena noche, porque tiene miedo que los israelitas infieles lo maten. Por su parte, en el Evangelio, escuchamos la historia de los discípulos en pleno mar, asustados de naufragar y con miedo a que todo lo que les rodeaba, aunque fuera el mismo Jesús a quien conocían y seguían desde hacía tiempo, no podían entender quién era. En ambos textos podemos encontrar experiencias humanas que todos nosotros conocemos y hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. Sentimientos como el abandono, el miedo, la incertidumbre, la fragilidad, la confusión, la desesperación. Quizás por eso, la pregunta que le hace y repite Dios a Elías es tan reveladora. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí tú, mi hermano y mi hermana? ¿Por qué has llegado hasta esta situación? ¿Cómo es que tu vida ha llegado a ser lo que es ahora? ¿Por qué te sientes como te sientes? ¿Qué haces ahí donde estás? ¿Cuáles son esos sentimientos que te atemorizan, que te hacen perder la confianza y la fe? ¿Por qué te sientes abandonado o triste, confundido o desesperada? Los discípulos de Jesús en el Evangelio están atravesando, por su parte, una situación muy similar, muy similar a la de Elías. La oscuridad de la noche y lo agitado de las olas los hace perder la fe, perder el rumbo, perder la seguridad y el propósito, al punto de no poder ni siquiera reconocer a su propio maestro, al cual confunden con un fantasma. Y en medio de la desesperación, de la duda y el miedo, Dios se hace presente para cambiarlo todo y para dar sentido a las vidas confundidas y atemorizadas. En el caso de Elías, Dios le dice, sal de la cueva y espérame en el monte, delante de mí. En el texto original, en hebreo, la frase delante de mí tiene incluso un sentido más profundo, ya que hace referencia a delante de mi rostro, cara a cara, delante del rostro de Dios. Dios invita a Elías a salir y a encontrarse con él, cara a cara, frente a frente. Es decir, Dios está pidiendo a Elías que deje la cueva donde se está escondiendo por miedo a la muerte y que salga y que lo encuentre cara a cara, que salga al encuentro con Dios. En el caso del Evangelio, los discípulos de Jesús se enfrentan a una situación parecida. En este caso, el Señor le pide a Pedro, en representación de todo el grupo de discípulos, que tenga fe en que si sale de la barca, estará a salvo yendo a su encuentro, al encuentro con Jesús. Y Jesús le dice, ven, sal de la barca, ven hacia mí. Y es precisamente aquí donde tenemos la primera lección de estas historias. Las situaciones de peligro, miedo, desesperación siempre van a estar presentes en nuestras vidas. Pero estas situaciones comenzarán a cambiar, o mejor, nosotros comenzaremos a cambiar la forma en que nos enfrentamos a estas situaciones si y solo si estamos dispuestos a ir al encuentro de Dios. Por supuesto que no es nada fácil, porque para ir al encuentro de Dios, ir al encuentro de Dios es una situación en una situación de dificultad o desesperación. Para eso hay que dejar atrás la falsa seguridad del mundo que nos hemos creado y que no nos está protegiendo en lo absoluto. La cueva, en el caso de Elías, la barca, en el caso de Pedro, y el resto de los discípulos, parecían lugares seguros. Parecían. Pero en verdad, esos lugares eran falsas seguridades. La solución a los problemas de Elías y de los discípulos no serían encontradas en la cueva o en la barca, sino en el acto de valentía y de fe de lanzarse a lo incierto. De salir afuera, al monte, en el caso de Elías, al mar, en el caso de Pedro. Salir al encuentro de Dios cara a cara. Salir al encuentro de Dios en intimidad, en conexión profunda con el que nos llama. Encontrar a Dios cara a cara significa en estas historias enfrentar los miedos propios. Para Elías es volver al lugar de donde vino. Para Pedro es experimentar por sí mismo la posibilidad de un milagro en su camino sobre las aguas hacia Jesús. En ambos casos, se refiere a enfrentar los miedos, confiar en el paso siguiente, dejar atrás las falsas seguridades que no alimentan nuestra fe y lanzarse a lo desconocido en busca de Dios. A lo desconocido para nosotros, pero que es conocido por Dios. Y por supuesto que al tomar estas decisiones está la promesa de cuidado, de compañía, de seguridad y protección divina. Ánimo, soy yo, no tengan miedo, les dice Jesús a los discípulos. ¿Tenemos la suficiente fe o valentía para hacer ese recorrido en nuestras vidas? ¿Para dejar atrás los lugares donde no estamos seguros, donde no estamos creciendo y lanzarnos a caminar y a encontrar a Dios cara a cara? ¿Qué nos falta para lanzarnos y tomar el primer paso? ¿Qué nos falta para dejar atrás nuestros miedos, para ir al encuentro del Dios que nos llama? Pensando en todas estas historias bíblicas y en nuestras propias historias personales de temor, desconfianza, miedo, recordé esta canción muy conocida en algunos lugares y que quiero compartir con ustedes hoy. Es una canción que también recoge la imagen de nuestras vidas en dificultades que parecen que estamos en medio de una tormenta, como mismo experimentaron los discípulos en la historia del Evangelio de hoy. Así que mientras escuchamos o cantamos esta canción, pidámosle a Dios en oración que nos haga lo suficientemente fuertes para dar el primer paso hacia el encuentro cara a cara con Él. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, que Dios nos dé la paz en medio de nuestras tormentas. Amén. 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 Con todo el corazón y con toda la mente oremos al Señor diciendo, Señor, ten piedad. Por la paz del mundo, por el bienestar de la Santa Iglesia de Dios y por la unidad de todos los pueblos oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los gobernantes de las naciones y por todas las autoridades, especialmente en nuestros países de origen, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta ciudad, por todas las ciudades y comunidades y por los que viven en ellas, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la buena tierra que Dios nos ha dado y por la sabiduría y el deseo de conservarla, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los ancianos e inválidos, los viudos y huérfanos, por los enfermos y los que yacen en el lecho del dolor, especialmente por aquellos que sufren a causa del coronavirus, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los pobres y oprimidos, por los desempleados e indigentes, por los encarcelados y cautivos y por todos los que se acuerdan y cuidan de ellos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por todos los que han muerto, en la esperanza de la resurrección y por todos los difuntos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la liberación de todo peligro, violencia, opresión y degradación, oremos al Señor. Señor, ten piedad. para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni reproche, oremos al Señor. Señor, ten piedad. En la comunión de Albano y de todos los santos y santas, encomendémonos los unos a los otros y toda nuestra vida a Cristo, nuestro Dios. A ti, Señor, nuestro Dios. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro crón. Dios, de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos para gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. Y ahora, la paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Por favor, comparte la paz si tienes a alguien a tu alrededor y únete a nosotros mientras cantamos. tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, le hablaré cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, y hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí, y que sólo a Él le interesará, y que sólo a Él le interesará, ese más que un mito para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, que salve a Cristo en tu alto amor, ni lo busques en la oscuridad, muy cerca de ti, y en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, miraculado caminando, pasando entre la multitud, muchos ciegos, muchos ciegos son, porque no lo ven, ciegos es en el Espíritu, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí, la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca con ustedes, para siempre. Amén. Bendigamos al Señor, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Amén. 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 Amén.